Lo mataron por no entregar 5 soles. Pablo Alvarado Campos fue asesinado de un disparo en la espalda por un delincuente a quien negó darle dinero. Le estaba pidiendo plata, 5 soles quería que le dé, él no le ha dado plata, de frente había sacado una pistola, no tenía balas, hermano, que le dicen cachacuito, le ha dado las balas, le ha disparado de frente, le ha disparado. Pablo había terminado de jugar fútbol con sus amigos en esta cancha de la urbanización Juan Pablo II de San Juan de Lurigancho, cuando fue atacado cobardemente por un sujeto apodado Peringo. En este rato no han discutido, no han peleado, se acerca y a traición le mete el balazo y el chico ha estado sano. Fue en este lugar donde Pablo Alvarado Campos recibió el impacto de bala, que tras 4 días de agonía le quitó la vida. La bala le cayó acá al pulmón y después del pulmón le he pasado al estómago. Según la familia y amigos del fallecido, el autor del disparo tendría antecedentes penales y sería un conocido ladrón de la zona. Él ya tiene antecedentes, ya ha estado preso, me ha dicho a mí el policía de acá de la Divinca, de San Juan de Lurigancho, él ya tiene antecedentes, ya ha estado preso. Y no sé por qué lo habrán dejado salir. Con lo poco que ganaba como taxista, mantenía a su esposa y a sus dos menores hijos, que han quedado desamparados. No tengo nada, todo el gasto que he hecho, ya no me ha ganado ya. La humilde familia exige a las autoridades que den con el paradero de Peringo y se haga justicia por la muerte de Pablo.